¿Qué pasa, bebés? ¿Está todo bien? ¿Se acabaron las galletas? ¡Hey! No se preocupen. Solo hay que comprar más en la tienda. Pero primero necesito un par de cosas. ¿Alguien vio mis zapatos? Estoy segura de que puse mi bolsa para las compras por aquí. ¿Alguien vio mi cartera? ¿Veo? ¡Bebés! ¿Qué les pasa? ¡Hora del postre! He tenido antojo de galletas todo el día. Rex, Avery, trato de convencer a los bebés de que vayan a la tienda por galletas. Pero no quieren. ¡Ay, bebés! No debe darles miedo ir a la tienda. Solo hay que enseñarles. ¡Ya sé! ¿Por qué no hacemos un supermercado? ¡Aquí! ¿Un supermercado para bebés? ¡Qué adorable! Cuenten conmigo. ¡Hay que intentarlo! ¡Bienvenidos al supermercado para bebés! ¡Adelante! ¡Puede pasar! Bueno, Pili. ¿Qué compramos primero? Si no lo recuerdas, revisa la lista. Ahora, veamos si Lulú lo encuentra. ¡Genial, Lulú! Bien, Teo. Ya sabes qué hacer. ¡Genial! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡No le pude! ¡Teo! ¡Cuidado! Ten cuidado con los carritos. Te puedes lastimar. ¡Eddy no está en la lista, Lulú! No, solo necesitamos manzanas, brócoli y plátanos. ¡Oh, no! ¡Es muy adorable! ¡Adorable! Está bien. Un juguete cada uno. Bien, ahora registraré sus compras. ¿Qué sigue? ¡Ah! ¿Qué pasa, Tili? ¿Te molesta ese ruido? No pasa nada. Esto dice cuánto cuesta cada cosa. ¡Tú inténtalo! ¿Ves, Tili? No hay por qué asustarse. ¡Bien, Tili! ¡Tili! ¡Gracias por comprar en el supermercado para bebés! ¡Vuelvan pronto! ¡Buen trabajo, bebés! Justo a tiempo. Ahora sí vamos por las galletas. ¡Sí! ¡Galletas! ¿Qué dicen, bebés? ¿Listos para ir a la tienda? Quizá no necesitábamos ir a la tienda después de todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Ya! ¡Vamos, Bex! Bueno, ¿quién está listo para aprender a patinar? ¡Begs! ¿Estás bien? Me lastimé la pierna. ¡Auch! ¡Y el codo! ¡Pobre Bex! ¡Necesitamos ponerte en un lugar cómodo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Lo siento, bebés. No podré seguir jugando ahora que me lastimé. ¡Ja, ja, ja, ja! Y tenía planeado un día muy divertido. ¡Auch! ¡Pobre Bex! Debe haber algo que podamos hacer para animarlo. ¡Pensemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bienvenido al hospital. La doctora Tilly lo atenderá ahora. ¡Hola, doctora! ¡Auch! Sacamos una radiografía de las heridas de Bex. ¿Qué opina, doctora Tilly? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La enfermera Lulu le va a tomar la temperatura. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo está su temperatura, Lulu? ¡Ada! Muy baja. Parece que el paciente necesita una cobija. ¡Gracias, enfermera! Aquí está el enfermero Teo con su medicina. ¡Oh, qué suerte! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chocolate, mostaza y brócoli! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está delicioso! ¿Cómo está el paciente, doctora Tilly? ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Este paciente está muy caliente! ¡Necesitamos una compresa fría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, ja! ¡No sabe mal! ¿Qué es? ¿Plátano, mermelada y galletas para gato? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, gracias por incluirme, bebés! Estoy muy contento de que encontramos una forma de jugar juntos. Ya me siento mejor. ¡Ja, ja! Y con un poco de hambre. Nada mejor que un delicioso postre cuando estás lastimado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Auch! ¡Ay! ¡Ah! Bueno, al menos tenemos a los bebés para que nos cuiden. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Bex, Lulu, no jueguen con la pelota dentro de la casa. Pueden lastimarse. Lo siento, Charlie. Lo siento, Charlie. Es muy divertido. ¡Miren! ¡Qué lindo día! ¡Vamos a jugar cricket en el jardín! ¡Buena idea, Avery! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Teo! ¿Tilly? ¿Teo? ¡Buen intento, chicos! ¡Vamos! Verán que el críquete es divertido. Es muy fácil. Solo tienen que bla, 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 bla. ¿Ven? ¡Fácil! ¡Mejor juguemos y seguro aprenderemos sobre la marcha! ¡Estoy de acuerdo! ¡Muy bien! ¿Quién va primero? ¡Oh, Teo va primero! ¡Lo tengo! ¡Je, je, je, je! ¡Bien, amigo! ¡Tú puedes, Teo! ¡No dejes de mirar la bola! ¡Ya, Tisha! ¡Es fácil! ¡Uuuh, está! ¡Aquí va! ¡Lástima, Teo! ¡Estás fuera! ¡Lo lograrás la próxima vez! ¡Muy bien, Tilly! ¡Es tu turno! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lulu, sea amable! ¡Tilly se está esforzando! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Oh, Lulú! Creo que es difícil para ti. ¡Estás muy triste! Si quieres que los demás jueguen contigo, debes ser amable con ellos. ¡Ya sé! Y si mejor les das lecciones de Cricket a Tilly y a Teo, serías muy buena en eso. ¿Qué opinas? ¡Buen intento! ¡Gran atrapada, Lulú! ¡Oh, Cricket! ¡Ya creció! ¡Miren qué lindo! ¡Gran atrapada, Lulú! ¡Buen atrapada, Lulú! ¡Todos jugaron muy bien! ¡A quién se le antoja un día en el spa! ¡A nosotros! ¡Miren todo esto! Tenemos todo para sentirnos mimados. Tenemos lociones calmantes para masajes relajantes. ¡Todos los colores que quieran para pintarse las uñas! ¡Mañas para el cabello! ¡Rayos de luz, purpurina y locos moicanos! ¡Incluso tenemos lindas pegatinas para la cara! ¡Y un nuevo peinado con mucho estilo! ¡Hay que divertirnos! ¡Tilly! ¡Estáte quieta! ¡Ja! 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 ¡Joder! ¡Ja! 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 ¡Upsi! ¿Ves? Te dije que te encantaría, Lulu ¿Te mueves? ¡Igual que Tilly! ¡Digan, día de spa! ¡Qué lindas! Esperen un momento, ¿qué es eso? ¡Wow, Tilly! ¡Qué grano tan impresionante! ¡Miren! ¡Teo y Lulu también tienen! ¡A todos nos salieron! ¡No puede ser! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡Todos guarden la calma! ¡Pero ya tuvimos arampión! ¡Eso es! ¡Solo tenemos manchas donde nos pusimos las pegatinas! ¡Ay, no! ¡Para manualidades solamente no se usen la piel! ¡Ay, no! ¿Ahora qué? ¡Todos, rápido! ¡Síganme! ¡Uf! ¡Las manchas de todos ya se ven mejor! ¡Supongo que el próximo día de spa hay que investigar un poco más! ¡No! 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 ¡No ¡No, no, no, no! ¡Bebés! ¿Qué están haciendo, bebés? ¡Ya sé! Les da curiosidad la escuela. ¿Verdad, bebés? Creo que tienen una idea equivocada acerca de la escuela. ¡Ya sé! ¿Qué tal si les enseñamos cómo prepararse para la escuela? Así cuando crezcan, sabrán bien qué hacer. Buena idea, Avery. Vamos, bebés, a prepararse. Primero, deben lavarse la cara para comenzar el día. ¡Teo! Ahora tienen que escoger su ropa. Deben lucir arreglados, causar una buena impresión y expresar su personalidad. Ahora van ustedes. ¡Guau! Causarán una gran impresión. Es importante comer un desayuno saludable antes de salir. ¡Mejor pasemos a las mochilas! ¡Tomen, bebés! ¡Sus propias mochilas personalizadas! Necesitarán un almuerzo delicioso y saludable. Yo tengo un emparedado, un jugo, un poco de fruta y una galleta. ¿Qué hay en sus loncheras? ¡Interesante! ¿Helado y salchichas? ¿Es mi zapato? ¡No olviden guardar sus útiles escolares! Necesitan libros, calculadoras, lápices... ¡Muy bien, bebés! ¡Ahora todos están listos para la escuela! ¡Hora de ir a la escuela! ¡Miren, bebés! ¡Ya llegó el autobús! ¡Siguiente parada! ¡La escuela! ¡Muy bien, bebés! ¡Ya llegamos! ¡Muy bien, bebés! ¡Ya llegamos! ¡Muy bien, bebés! ¡Muy bien, bebés! ¡Muy bien, bebés! ¡Creo que van a amar la escuela! ¡Quizá en algunos años! ¡Oh! ¡Oh! ¡Todos se ven tan adorables! Ah, eso no tanto. ¡Caldemir! ¡Caldemir! ¡Seo! ¡Eso es horrible! Parece que esa es nuestra señal para salir. Eso sí que es un gas, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Nada de eso importa ahora, porque... ¡Es hora de charcos de lodo! ¡Sí! ¡Miren! ¡Como! ¡Listo! ¡No! ¡Regresa! ¡Regresa! ¿Alguien quiere pie? ¡Oh, no! ¡Lulú! 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 ¿Dónde estás, Lulú? ¡Ahí estás! ¡Vamos, Lulú! ¡Mira cómo todos se están divirtiendo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, 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 no! Y Tilly está haciendo una importante investigación científica. ¡Aquí vamos, Lulú! ¡Vamos! ¡Chapotea un poco! ¿Ves? Sabías que te encantaría, Lulú. ¡Vamos, Tilly! ¡Salgamos de aquí! ¡Hora de irnos, Theo! ¡Ay, no! ¿Dónde está Lulú? ¡El monstruo de los dos se comió a Lulú! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Aquí vamos, Tilly! ¡Devuélveme a mí, Pepe! ¿Lulú? ¡Lulú, déjame abrazarte! ¡Ay, Teo! ¡Ay, Teo! ¡No pasa nada! ¡Es solo un poco de agua! ¡Teo! ¿Qué tal si juegas con nosotros en la piscina inflable? ¿De verdad no te gusta mojarte el cabello, eh? ¡Tengo una idea! ¡Estás listo! ¡Ahora puedes jugar sin que se te moje el cabello! ¡Ay, Teo! Creo que también debes mantener tus pies secos, ¿eh? ¡Ahora estás listo para divertirte! ¿Cierto, Teo? ¡Ah! 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 ¡No corran mucho! ¿De acuerdo, bebés? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Teo definitivamente está listo para jugar! ¿Cierto, Teo? ¡Ah! ¡Genial! ¿Quién quiere jugar a los... ¡piratas! ¿Teo? La piscina inflable está por acá. Con cuidado, Tilly. No queremos que Eddy se dañe. ¿Seguro que no quieres acercarte, Teo? Parece que alguien tiene mucha energía. Gordon se está divirtiendo. Se está divirtiendo demasiado. Gordon, suelta a Eddy. ¡Rápido! ¡Todos salven al osito! ¡No dejen que se moje! ¡Gordon! ¡Ven acá! ¡Eddy no puede meterse al agua! ¡Teo! ¡Teo! ¿Estás bien? ¡La unidad! ¿Ya viste, Teo? Mojarse no es tan malo. Ahora que Eddy está a salvo, ¿por qué no celebramos con una fiesta en la piscina? ¡Gordon! ¡Aquí viene la avena aérea! ¡Está lista para aterrizar, Tilly! ¡Piun, piun! ¡Qué rica avena! ¡Qué huele tan mal! ¿Es la avena? ¡Lulú! Bueno, eso lo explica. ¡Bien! ¡Bebes! ¡Ahí está otra vez ese horrible olor! ¿Qué podrá ser? ¿Lulú? ¡Qué raro! Y el gatito le dijo al ratón gigante... ¡Ahí está ese olor otra vez! ¿Están seguros de que nadie necesita que le cambie el pañal? Bueno, aquí voy. Huele muy mal, ¿verdad, Teels? Tenemos que hacer algo. Pero necesitamos ayuda. ¡Uf! ¡Huele horrible! ¡Ese olor! Es verdad, necesitan de estas. ¡Buscaremos por aquí! ¡Yujú! ¡Y buscaremos por allá! ¡Sí! ¡Y no nos detendremos hasta que encontremos ese olor! ¡Síganme todos! ¡Apestoso! ¡Apestoso! ¡Rápido! ¡No puedo soportar este olor mucho tiempo más! ¡Oh! ¡Qué lista! ¡Haz tu magia, Tilly! ¡Bah! ¡Qué asco! ¿Cómo llegó esta comida hasta aquí? ¡Teo! ¡Qué travieso! ¡Gordon! ¡Gordon! ¡No! ¡Gordon! ¡No! ¡No! ¡No, Gordon! ¡Eso no! ¿Cómo puede comer ese hot dog podrido? ¡No! Así está mejor. Teo, ya no escondas comida para Gordon. ¿Me lo prometes? ¡Por fin desapareció ese terrible, mal olor! ¡Huelan qué limpio! ¡Qué fresco! ¡Aire! ¡Bah! ¿Ves? No está tan mal. Es... ¡Divertido! ¿Verdad? ¡Ay, Lulu! ¡Se ve hermoso! ¡Tienes razón, Chadli! ¡Es muy divertido! ¡Vamos, chicos! ¡Solo tenemos que ser bebés por un día! ¡Y nos ganaron de manera justa! ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo lo hace? ¡Ay, no! ¿Cómo disfruto este momento? ¡Oh, sí! ¡Espera! ¡Ay! ¡Lulu! ¡Ay! ¡Ya casi! ¿Terminas? ¡Muero de hambre! ¡Tengo hambre! ¡Yo también! ¿Esa es la cena? ¡Qué rico! ¡Oye, Teo! ¡Esa es mi cena! ¡Esa es mi cena! ¡Esa es mi cena! ¡Por fin nos podemos relajar! ¡Ser bebé no es fácil! ¡Es verdad! ¡Estoy listo para tomar una siesta! ¡Atentos, chicos! ¡Ahí viene el champú! ¡No, Teo! ¡No pongas tanta agua! ¡Ser bebés! ¡Difícil! ¡Parece que ser adulto también es difícil! ¿Tienen sueño, bebés? ¡Ya, ya, ya! ¡Cordon! ¡Travieso! ¡Esas son para la obra de Tilly! ¡No para tu barriga! ¡Aquí tienes, Tilly! ¿Cuál es el que necesitas? ¡Ja! 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 Tilly, es una obra mía vuestra. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí que lo es! ¡Nunca había visto que un gato luciera tan bien! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡No le hagas caso, Kitty! ¡Sabes que eres el gatito más hermoso de todos! ¿O no? ¡Lulú, cuidado! No hay que jugar con balones en la casa. ¿Recuerdas? Pues, tendremos que buscar un sitio seguro en el cuarto de juegos para guardarla. Sí, o entonces será una obra miaustrosada. ¿Entienden? Porque estará destrozada. Debe haber un sitio seguro. ¡Vamos, Tilly! ¡Guíanos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ya probamos en todas partes! ¡Hay que elegir un lugar! ¡Yay! ¡Uno, dos, tres, arriba! ¡Ay, no, 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 no! ¡Cuidado! ¡Ay, no, Tilly! ¡Tilly! ¡Ay, Tilly! Lo siento mucho. ¡Ay, Tilly! ¡Ay, Tilly! ¡Ay, Tilly! ¡Ay, Tilly! ¡Ay, Tilly! ¡Ay, Tilly! ¡A veces las cosas salen mal! ¡Salen mal! ¡A veces las cosas salen mal! ¡Pero estaremos bien! ¡A veces las cosas salen mal! ¡Salen mal! ¡A veces las cosas salen mal! ¡Pero estaremos bien! ¡Te queremos, Tilly! Lamentamos lo que sucedió. ¿Qué tal si hacemos algo nuevo todos juntos? ¿Quién está listo para la escuela? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo también! ¡Ay, por favor, bebés! ¡Miren todas estas cosas increíbles para la escuela! ¡Tienen lápices, libros! ¡Pequeños escritorios! ¡Bien! ¿Quién quiere aprender, eh? Ok, parece que nadie. Ahora, les enseñaré los colores del arco iris. ¡Teo! ¡Esa no es forma de comportarse en un salón de clases! ¡Ey! ¡Paren ya! ¡Bebés, no! ¡Bebés, deben sentarse en silencio y escuchar! ¡O no aprenderán nada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! Espero que estén preparados para la clase de ciencia. ¡Ey! ¡Regresen! ¿Por qué no hacen caso? Enseñar es muy difícil Es mucho más difícil de lo que parece ¡Lo tengo! Quizá los bebés deberían hacerse cargo de la clase Es buena idea Ellos creen que sí ¡Adelante, bebés! ¡Que empiecen las clases! Bienvenidos a la clase de arte con su maestra, la señorita Lulu ¡Qué interesante técnica, Lulu! No estoy segura que sea buena idea ¡Esperen! ¡Miren! ¡Pintó a Gordon! ¡Creo que está funcionando! Bienvenidos a la clase de ciencia de la profesora Tilly ¡Todos presten atención! ¡El azul y el amarillo combinados! ¡Orban el verde! ¡Oh! ¡Se estira! ¿Quién quiere jugar? La Chef Lemon nos enseñará cómo preparar cupcakes de limón ¡Es muy importante! ¡Revolver! ¡Bien! Y cuando estén horneados, habrá cupcakes para todos ¡Bienvenidos a la clase de música con su maestro, el señor Teo! ¡Digo! ¡Buen trabajo, Teo! ¡Oye! ¡Eso suena muy bien! ¡Oye! ¡Eso suena muy bien! ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Les gusta mi proyecto escolar? El tema es la familia Así que me inspiré en los bebés ¡Lucen increíbles! ¡Capturaste sus expresiones muy bien! ¡Seguro te tomó mucho tiempo! ¡Sí! ¡Ya quiero mostrárselo a mi maestra mañana! Necesito un lugar seguro para ponerlo a secar ¡Ajá! ¡Listo! Aquí estarán totalmente a salvo ¡Celebremos! ¡Con unos bocadillos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién tiene a... ¡Mi proyecto! Están arruinadas No puedo presentar esto mañana ¿Qué voy a hacer? Está bien, lo solucionaremos ¿Por qué no te tomas un respiro? Y piensas en tu proyecto mientras yo cuido a los bebés De acuerdo Toma un poco de aire fresco Seguro pensarás en algo Gracias, Avery ¡Uy! ¡Qué desastre! ¡Pobre Charlie! Debe haber alguna forma de arreglar esto ¿O no, bebés? ¡Bebés! ¡No! Lo último que Charlie necesita es más cosas que limpiar ¡Oh! ¡Intentas ayudar! Lulu, tienes mucho talento artístico ¡Vamos, bebés! ¡Manos a la obra! ¡Buen trabajo, bebés! ¡Hagamos arte con cualquier cosa! ¡Hey! ¡El arte no se come! ¿Están listos? ¡Vamos a esculpir! ¡Teo! ¡Wow! ¡Todos hicieron un gran trabajo! ¡Una obra maestra! ¡Maravilloso! ¡Increíble! Bien, le diré a la maestra que no podré entregar mañana el proyecto y... ¿Qué sucede? ¡Tarán! ¡Wow! ¡Bebés! ¿Ustedes hicieron esto? ¡Son increíbles! ¡Miren esto! ¿Es puré de patatas? ¡Oh, wow! ¡También me hicieron! ¡A mí! ¡Claro que sí! ¡Me encantan! ¡Ahora sí parecemos una familia! ¡Muchas gracias, Avery! ¡Gracias, bebés! ¡Oh! ¡Presiona el botón, princesa Ellie! ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡Tu casa de muñecas es hermosa, princesa Ellie! ¡Gracias por traerla para que todos juguemos con ella! ¿Qué les parece, bebés? ¿Bebés? ¡Arguien! ¡Oh, no! ¡Teo! ¡Tranquilo! ¡Te tengo! ¡Oh, eso debió dolerte, Teo! Voy a darte un besito para que ya no te duela. ¿Ves? Mucho mejor. ¡Oh! ¡Qué tierno! ¡Vendremos más tarde por la casa de muñecas! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Juguemos! ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Dónde están todos los muebles, lámparas y mesas? ¡Ah! ¡Tarán! ¿Quieres que la decoremos juntos? ¡Ok! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Muy bien, Princesa Ellie! ¿Dónde ponemos el refrigerador? ¿Princesa Ellie? ¡Princesa Ellie! ¡No! ¡La perdimos otra vez! ¡Debe estar por aquí! ¡Princesa Ellie! ¡Princesa Ellie! ¡Perdón, Charlie! ¡No está en el jardín! ¿Entonces dónde puede estar? ¡Ajá! ¡Oye! ¡Todo estará bien! ¡La encontraremos! ¡Respiren profundamente! ¡Ajá! ¡La Blu Luna! ¡Charlie! ¡Bebes! ¡Miren! ¡La encontré! ¡Pero jamás la había visto tan pequeña! ¡Mua! ¡Mua! ¡Ay, ay! ¡Oh! 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 ¡Rápido! ¡Hay que sacarla de la casa antes de que la rompa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, es verdad! Y esta lista... ¿Quién está listo para ir de picnic? ¡ Kilimini! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Lulu rompió sin querer el vestido de Ellie! ¡Oh, no es nada! ¡Los accidentes pasan! No se preocupen. Podemos comprarle a la princesa Ellie un nuevo vestido. ¡Cambio de planes, bebés! ¡Vamos a comprar ropa! ¡Comprar ropa es muy divertido! ¡De verdad! ¡Ya sé! ¿Por qué no hacemos una tienda de ropa justo aquí para que los bebés vean lo divertido que es? ¡Qué buena idea, Bex! ¡Hagámoslo! ¡Bienvenidos a la boutique de Bex! ¿Qué quieren comprar hoy? ¡Estamos buscando un atuendo de verano para Ellie! ¡Fantástico! Por aquí tenemos camisetas, blusas y abrigos, las faldas y pantalones están por allá, los accesorios están en la esquina y los vestidos están en el medio. Estaré aquí si me necesitan. ¡Gracias, vendedor! ¡Vamos, bebés! ¡Compremos! ¡Esta camiseta es hermosa! ¿Qué te parece, Ellie? ¡Linda! ¡Yari! ¡Oh, excelente elección, Lulu! ¡Este me gusta! ¡Oh, este me gusta! ¡Este me gusta! Bien, ¿te los quieres probar? ¿Cómo va todo, princesa Ellie? ¡Uh, alta costura! Muy abrigador para el clima caluroso. Creo que ese abrigo te queda un poco grande. ¿Ligero? ¿Colorido? ¡Perfecto para el verano! ¿Qué pasa, Ellie? Te gusta más tu vestido, ¿verdad? ¿Puedo echarle un vistazo? ¿Bebés, les gustaría probarse algo? ¡Elegante! ¡Elegante! ¡Sofisticado! ¡A la moda! Nos llevaremos todo esto, por favor. Claro que sí. Pero creo que olvidan algo. ¡Arreglaste el vestido de Ellie! Solo tuve que coserlo un poco. ¿Ven? ¿Ves? Está como nuevo. ¡Ah! Bueno, creo que al final no teníamos que comprar ropa nueva. Y ahora disfrutemos de nuestro picnic de verano. ¡Oh, oh! Parece que se acabó el picnic, bebés. ¡Listo! Ya tenemos todo para nuestro relajante día en la playa. ¡No, no, no, bebés! No guarden esas cosas. Hay que rehacer las maletas o perderemos el autobús a la playa. Lulu, no necesitamos un casco de bombero en la playa. Puedes jugar con esto. Pili, necesitamos protector solar, no un juego de arqueología. ¡Teleo! No, llevamos espadas a la playa. Bien, bebés. Si trabajamos juntos, podemos volver a hacer las maletas y alcanzar el autobús. ¡Todos! ¡Basta! Si no nos apresuramos, vamos a perder el autobús. ¡Oh, no! Llegamos demasiado tarde. Lo perdimos. ¡Starbesties! ¡Ayuda! Señal de alerta recibida. Vamos, bebés. ¡No teman! ¡Las Starbesties están! ¿Qué pasó aquí? Quería llevar a los bebés a la playa, pero surgieron algunos... problemas. ¡Se nota! ¿Por qué llevarían esto a la playa? ¡Apácalo! Los bebés querían llevar demasiadas cosas a la playa. Tardamos mucho en empacar y perdimos el autobús. Y ahora... ¡No podemos ir! ¡Oh, Charlie! Parece que de verdad necesitas un descanso. ¡Oh, Starbesties! ¿Por qué no traemos la playa aquí? ¿Dónde estará? ¡Oh, que ahí está! ¡Playa instantánea! ¿Con solo apretar unos botones? ¡Ahora tennos un poco de espacio! ¡Alto! ¡Guau! ¡Es como si de verdad estuviéramos en la playa! Bien, solo un par de cosas más ¡Perfecto! Antes de divertirnos, hay que protegernos del sol El protector solar nos ayuda a proteger nuestra piel Las lentes de sol protegen nuestros ojos Y las gorras y sombreros nos protegen del sol ¡Qué bien se ven, bebés! ¡Ya estamos listos para la playa! ¡A disfrutar! ¡Guau, amigos! ¡Guau! ¡Gran trabajo, bebés! ¡Guau! ¡Way! Uno nunca sabe lo que usará en la playa Pero al menos ya sabemos que hay que empacar siempre ¿Verdad, Charlie? ¡Tarán! ¿Listos para la sesión oficial de la foto familiar? Todos se ven muy bien ¡Será la mejor foto de la historia! Debemos irnos al estudio de inmediato ¡Tilly! ¡Lulú! ¡Teo! ¡Pónganse los abrigos! ¿Teo? ¡Teo! ¡No! ¡Arruinaste tu lindo traje! Bueno, no se asusten Solo hay que encontrar pronto otro traje lindo ¡Qué bueno que te quedó este disfraz de Halloween! ¿Verdad, Teo? ¡Vamos! ¡Ahora sí debemos irnos! ¡Rápido, bebés! ¡Teo! 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 ¡Teo, por favor! ¡Teo! ¿Por qué? ¡Ayuda, por favor! ¿Qué pasa, Cha? ¡Oh, por favor! ¡Miren sus trajecitos! ¡Qué lindos! ¿Son ligajas de pan? ¡Me encantan! Ese es el problema Tenemos que lucir elegantes para la foto Pero Teo odia todos sus trajes No quiere probarse nada ¡Oh, tengo justo lo que necesitas! ¡Tarán! ¡Aquí está! ¡Oh, qué bien! ¡Quiero verla! ¡Qué elegante! ¿Qué piensas, Tilly? ¿Lulú? ¿Qué opinas, Teo? ¿Quieres usar eso? Pues, si estás seguro Bueno, creo que es creativo ¡Es lindo! ¡Pero debe ser elegante! No sé ¿Y si probamos de nuevo con el de marinero? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Teo! ¿Estás bien? ¡Oh! Ni siquiera te gusta el traje que elegiste, ¿verdad? ¡Se me ocurrió una idea! ¿Qué te parece si entre todos hacemos tu traje, Teo? ¡Oh, no! ¡Qué elegante! Si te gusta lo brillante... ¿Qué te parecen estas gafas? ¡Ay! ¡Muchas gracias por su ayuda! ¡Al fin estamos listos para la foto! ¿Verdad, bebés? ¡Oh! ¡No! ¡Oh!